Soy Raúl Godoy, obrero de Sanón desde hace 23 años, obrero ceramista, dirigente del PTS y hoy diputado provincial en Neuquén por el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Quiero mandar un gran saludo al compañero Putú y saludar con mucha alegría su candidatura como un dirigente obrero anticapitalista. Desde Neuquén, desde Sanón bajo control obrero, desde la Argentina en el Frente de Izquierda, un gran saludo y mucha fuerza en esta pelea. Somos los obreros los que movemos el mundo, somos los obreros los que podemos transformarlo. Mucha fuerza y adelante con esta campaña.